Por primera vez en su historia, Paraguay avanzó a la segunda fase como líder de grupo. Qué mejor motivo para celebrar con su gente que tanto sacrificó para llegar hasta aquí y apoyarlos en todo momento. Regalaron camisetas, zapatos y medias. Hasta el momento, esta gente parte de los octavos de final, con todo y souvenirs mundialistas. Contadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. En época mundialista, ¿cuál es tu celebración? Hoy, en la jugada del mundial, Derbez trajo al Barnaby al mundial. Cuando Luis y María se conocieron, algo mágico pasó. Empezaron a escribirse mensajes. 10, 30, 50. Por 88 centavos podían darse ese lujo. Los mensajes se convirtieron en llamadas. Muchas llamadas. Con el doble de minutos para hablar y a 1.19. A fijo o celular. Con el tiempo ya se tenían entre sus números frecuentes. Podían hablar o mensajearse sin costo desde cualquier lugar. Y gracias a los planes Más por Menos de Telcel, esta historia fue cada día mejor. Vive tu propia historia con el plan Más por Menos con Internet ilimitado de Telcel, desde 535 pesos al mes. Y cualquiera de estos teléfonos será tuyo gratis. Aquí en Sudáfrica, entre el fútbol y la fiesta, todo el mundo está deshidratado. Suerox, además de que me rehidrata rapidísimo, es delicioso. Suerox, deliciosos electrolitos orales. Que tu corazón siente emoción, pasión, no los efectos del colesterol alto. Coledia es un antioxidante 100% de origen natural que previene y retarda nuestra oxidación celular. Y escucha esto, coledia baja aún más los niveles de colesterol con un compuesto natural. ¿Tú tienes colesterol alto? Tú también toma coledia. El colesterol, entre más bajo, mejor. Ya estamos con muchísimo ánimo. George 79, Río de la Plata, bife y obeliscos. Río de la Plata, bife y obeliscos. México va a dejar a los argentinos piscos. Alberto Navarro 9, 09, dice... Machaca, tortilla y chilito. Machaca, tortilla y chilito. Márquez y el Maza borrarán a Messi y a Milito. Pues ya están borrando, que borren a todos, compañeros. Ángel Ordóñez. Ah, canijo, este está fuerte. Ángel Ordóñez, con esta frase me arranco. El argentino que nos puede hacer más daño no es Messi, sino el Guille Franco. ¡Vamos, Temo Blanco! ¿Cómo dijese eso, compañero? ¿Qué pasó, compañero? Vamos a mensajes. Me andes dando esos jalones de trompa que te puedo presentar. Cuidado, compañero. ¡Falta uno! Recuerden que los ganadores... Después vemos más los ganadores. El ganador tiene balón autografiado por Fernando Morientes. El compañero hará la selección del más ingenioso. Manden sus tweets a Javier-Alarcón-Alarcón-Bajo. Regresamos. Hoy, en la jugada del Mundial, Gervés trajo al Barnaby al Mundial. Todo con medida. ¡México! ¡México! Recibimos 165,000 llamadas todos los días. Pero no tratamos a nadie como un número. Para nosotros, eres único. Con intereses y necesidades únicas que atendemos personalmente de principio a fin. American Express. Libera el potencial. Con Coca-Cola, llévate el balón. Edición especial Yabulani de Adidas de la Copa Mundial de la FIFA. Búscalo en tu tiendita. ¿Cuál es tu celebración? Condones M. Mágicamente seguros y placenteros. Por eso cada vez hay más mujeres felices, resplandecientes. Condones M. Seguridad y placer. Como por arte de magia. Ataca a Uruguay. Todo impresionante debe ser de tarjeta. Y llamen a los vecinos y despierten a los niños porque los jugadores se encaran. Este es un pandemonium. ¿Pero qué le pasa a ese jugador charrúa? Lo están mandando a volar literalmente. Y el árbitro ahora va a expulsar. ¡Es al portero! ¿Pero qué le pasa al árbitro? ¿Por qué no saca la tarjeta? Solo durante el Mundial. Contrata a Joe sin costo de instalación. Y por 100 pesos más, llévate la Joe Book de Star Wars Edición Limitada. Joe, la mejor selección.